Hola que tal perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulay de firulay, escuto de cuto, rambito de rambito y pulgoso de pulgoso, perros, he quedado sorprendido perros, he quedado sin palabras, me he enterado de perros, de algo grandioso, si perros, no estoy hablando del colador, pero del colador que cuesta 100 soles, no, 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 es algo que acaba de publicar Faraón Locheidi, bueno, no lo acaba de publicar, pero ya está publicado hoy día, aparte de esto que es este, su concierto de Faraón Locheidi, de verdad, ¿pueden escuchar mi voz? Estoy recontra emocionado por Faraón Locheidi, perros, volvamos a decirlo, aparte de esto, de su mega concierto que va a hacer Faraón Locheidi en Lima, Faraón Locheidi ha publicado esto, aquí en las oficinas charlando de León, Ra, Perú, La Casa, Estoy, Life Happy, Sony Music, ¿saben qué es esto perros? Es Sony Music, sí, es la bestia de la Sony Music, Faraón Locheidi conversando con Sony Music, perros, de verdad, me acabo de trabar la lengua, perros, pero de verdad, esto es otro nivel, perros, ya no estamos hablando de un meme de Arequipa, no, no, estamos hablando de Faraón Locheidi junto con Sony Music, perro, esto de verdad es otro nivel, ¿a qué quiero llegar? Que con esto, Faraón Locheidi, si ya es una estrella, aquí en Perú, esto lo lleva Sony Music, lo lleva a Faraón Locheidi a otro nivel, estamos hablando de un Faraón Locheidi que se coda, estaría codo a codo con Bad Bunny, que estaría así, de tú a tú, con Maluma, si perro, esto es sorprendente perros, y aquí les traigo la noticia fresquita, perros, yo, y suscríbete al canal perros, gracias por el apoyo perros, gracias por sus likes, y gracias por comprender que no puedo salir ahora en pantalla perros, o sea, grabarme yo, porque estoy un poco mal, gracias perros, gracias y pónganle like perros.